Bien, bueno, entonces pasándolas de morfología sospechosa, estas calcificaciones, como decíamos hoy, vamos a ver características generales que siempre tienen su excepción o vamos a ver algunas cosas distintas, pero en general son calcificaciones más pequeñas que las benignas, de márgenes a veces no tan lisos o no tan prolijos como los que veníamos viendo, estas todas requieren magnificación, ¿bien? En toda paciente donde no tengamos la certeza o la seguridad de que la calcificación que estamos viendo sea típicamente benigna, le vamos a hacer una magnificación. Son más difíciles de ver, en estas sí vamos a tener que describir la morfología y la distribución, o sea, los descriptores birras para asignarles una categoría, y la mayoría van a ser birra 4, pero no todas, vamos a ver, pero la mayoría son 4. Bueno, los grupos dijimos que eran las amorfas, las groseras heterogéneas, las finas pleomórficas y las lineales finas o lineales finas ramificadas. Para empezar con las amorfas, estas calcificaciones son muy pequeñas, dijimos que todas en general eran pequeñas, estas son muy chiquitas, son menores a 0,1 milímetro, en las proyecciones convencionales, las dos que se hacen, es muy difícil determinar su forma, por ende, le vamos a seguramente pedir una magnificación. Fíjense que acá tenemos, son tres grupos de calcificaciones amorfas, a veces se las describe como en polvo o en forma de nube, porque es muy sutil la calcificación, no es muy clara, y cuando se le hace la magnificación por ahí se delimitan un poco mejor, pero al ser tan chiquititas y todas como sin una morfología uniforme, digamos, son medio distintas, son muy chiquititas, son difíciles de ver. En este caso pasa un poco lo que pasaba hoy con las redondeadas o puntiformes, cuando estas calcificaciones las vemos en forma difusa y bilateral, les vamos a asignar un BIRRAT2, ya que esa distribución es probablemente benigna, en cambio, cuando las veamos en una distribución agrupada, como son estas tres imágenes, les vamos a asignar una categoría 4B, porque van a requerir biopsia, ya que son con una morfología y una distribución por lo menos sospechosa, y cuando estas las vemos con una distribución, ya sea lineal o segmentaria, estas dos distribuciones, después vamos a ver todas las distribuciones, pero para ir sabiendo, estas dos distribuciones son dos distribuciones con mayor grado de sospecha todavía, entonces se les suma el valor predictivo positivo que tienen las amorfas de por sí solas, digamos, más el valor predictivo positivo que tienen ese tipo de distribución, ya sea la lineal o la segmentaria, se les suman los dos valores, por ende, en el porcentaje de probabilidad de que sean malignos es mayor, y la categoría que se les asigna es un 4C, sería como si fuera una suma de hallazgos, no la misma que veníamos viendo para el 5, digamos, que veíamos en las clases anteriores, pero sí, solo en las calcificaciones, vendría a ser como una sumatoria, por ende, la categoría sube un poquito a un 4C. Bien, como decíamos hoy, las que son de distribución difusa, bilateral, como vemos en este ejemplo, son hallazgos benignos, por ende, la categoría era un 2, no deberían hacernos pensar otra cosa, en cambio, cuando ya tenemos cierta distribución, este caso está descrito como una distribución segmentaria, ya hablamos de un hallazgo de sospecha, en este caso vendría a ser un 4C, y si no me equivoco, el resultado había terminado siendo un carcinoma in situ, y en este caso, en cambio, fíjense, tenemos una distribución un poquito más lineal, un poco más prolija, no deja de ser un hallazgo sospechoso, sería también un hallazgo 4C, pero en este caso, el resultado terminó siendo cambios ductales benignos, benignos, por ende, tampoco nos va a dar la certeza, digamos, de que sea algo maligno, pero sí como mínimo va a requerir que lo continuemos estudiando y con biopsia a estos hallazgos. Bien, con respecto a las groseras heterogéneas, estas también se llaman CORs heterogéneas, se habla de que tienen forma de toscas, o de piedras, son un poco más grandes, más evidentes, son de forma irregular entre ellas, no son muy uniformes, tienen como siempre diferentes formas, miden entre 0,5 y 1 milímetro y tienen cierta tendencia a coalescer. Son un poco más pequeñas que las distróficas, por si les hacían acordar a ellas, pero son muy similares la forma, digamos, son como esa forma heterogénea y regular. Sí, después lo voy a dar, por eso no me quería adelantar. Esas son las que, dentro de la morfología sospechosa, son las que menos valor predictivo positivo para la malignidad tienen. Dentro de las cuatro que vivimos. Sí, vamos a ver ahora, en una diapositiva un poco más adelante, cómo se cree que algunas podrían ser como la misma evolución, del mismo tipo de calcificaciones, y el final vendrían a ser las distrópicas. Por eso podrían ser como un estadio menos, o las calcificaciones un poco más chicas que las distrópicas, después hay una diapositiva para eso. Y sí, estas son un poco menos sospechosas, digamos, que las amorfas. Las dejé así ordenadas, porque es como las Dalbirraths, la realidad yo las hubiera ordenado el quinto, de menos a más sospechosas. Las dejé así por las dos, porque es siempre el mismo orden que Dalbirraths. Estas también, en caso de que sean múltiples y bilaterales, les vamos a asignar un 2, van a ser hallazgos benignos, y en el caso de que sean nuevas, o que muestren evolución, les vamos a asignar un 4B. Bien, otro ejemplo, en donde las vemos, en este caso, agrupadas, fíjense como son bastante heterogéneas, no son uniformes, no son muy prolijas. En este caso, si no me equivoco, esto era sobre un fibroadenoma en involución, por ende, seguramente estas terminen en las que son en palomita de maíz o en popcorn, en calcificaciones bien groseras, en las macrocalcificaciones. En cambio, en este, ya tenían una distribución, la describió por ahí, también como agrupada, habría que ver la mamografía completa y ver si no, esto no es una distribución segmentaria, pero esto ya, el estudio anatomopatológico había dado un carcinoma insípto también. Parece agrupada o eventualmente regional, acuérdense que en la segmentaria, la base de la lesión está más alejada del pezón y esto sería como al revés. Para mí es agrupada o eventualmente si son más de dos segmentos sería regional, pero no segmentaria. Bien. Lili, perdón. ¿Y ahí qué Bayrat sería en este ejemplo? ¿El último? Estaba descripto con 4B. Listo, perfecto. Gracias. Bien. El otro grupo son las finas fleomórficas. Estas calcificaciones son similares a las groseras heterogéneas que veíamos recién, pero son todavía más chiquitas. Bien, son menores a 0,5 milímetros. Se diferencian del grupo que vamos a ver siguiente porque estas no tienen partículas lineales. Bien, son finas, bien chiquitas, pero son fleomórficas, digamos, como de distintas formas. Pero no tienen ninguna partícula lineal. Bien. Esta categoría también es un 4B, excepto que estén en forma segmentaria o en una distribución segmentaria que les vamos a asignar un 4C. Bien. Fíjense que en la mayoría, cuando se asocian a estas distribuciones un poco más sospechosas, se les sube la categoría al 4C. Pero hasta ahora ninguna es un 5. Bien. Todas las sospechosas son 4B o 4C. Después a lo último igual hay un cuadro que resume todo, así que va a estar todo en la misma filmina. Bien. Otro ejemplo de estas finas pleomórficas, fíjense que son un poco más desprolijas. No podemos asignarles una forma como veníamos viendo hasta hoy, sino que son un poco más heterogéneas, de distintas formas, y bien chiquitas. Y en este caso estaba descripto como un regional, en el caso de la derecha, eran finas pleomórficas de distribución regional, y que el resultado también había dado un carcinoma insípico. Fíjense como a medida que avanzamos en el grado de sospecha, más imágenes aparecen de carcinoma insípico. Bien. Y el primero, que eran agrupadas, eran una adenosis esclerosante. Bien. Y otro ejemplo, en este caso, era una distribución segmentaria, también con un diagnóstico de carcinoma insitu. Y fíjense como se ven, un poco más heterogéneas, son similares a las groseras heterogéneas, pero todavía más chiquitas o más finitas. Y fíjense como, para definir la morfología, sería prácticamente imposible sin una magnificación. Bien. Esto es lo que me estaba por decir este FIOI, fíjense como todas las que veníamos viendo, algunas de las que veníamos viendo, tienen todas similares morfologías, pero de distinto tamaño, ¿sí? Las finas pleomórficas, que son las últimas, las groseras heterogéneas, que tienen un tamaño, digamos, intermedio, tienen morfología sospechosa, pero no son tan finitas, y no tienen tanto sospecha como las finas pleomórficas, y las distróficas, que ya son un poco más grandes, con ese centro radiolúcido, se cree que podría haber cierta evolución entre ellas, pero estas no dejan de ser de morfología sospechosa, y en general se les coloca un 4B, y habría que seguir estudiándolas, y las distróficas, ya son típicamente benignas, y no deberían quedarnos dudas. Yo agregaría, esto es lo que describe el B-RAS. Incluso a lo último, podríamos agregar las que son en popcorn, que a veces, como decíamos hoy, en las groseras heterogéneas, empiezan a coalescer, terminan dando esa macrocalcificación sobre el fibra adenoma, que también es típicamente benigna. Claro, ahí por ahí lo que es importante es, por ejemplo, fíjense que la distrófica uno ve las que asientan sobre un área de distorsión y una cicatriz. Las del fibra adenoma, generalmente uno ve el nódulo, subyacente. Ahora, si aparece un grupito, y no tienen ninguna de estas otras cosas, bueno, puede ser, porque si ustedes ven el fibra adenoma y empiezan a ver algo como si fueran parecidas a las finas pleomórficas o a las groseras heterogéneas, lo más probable es que eso sea el inicio de las calcificaciones en popcorn, nada más que las están viendo muy pronto. Ahora, si asientan en un área de tejido, aparentemente están, bueno, ahí es cuando uno por ahí tiene que estar más alerta. Claro. Bien, bueno, y nos queda el último grupo que son las finas lineales y lineales finas ramificadas. Estas calcificaciones es un poco lo que les decía hoy para las lineales gruesas. Esto también es un depósito de calcio dentro de los ductos, fíjense que en la imagen es bastante similar, pero lo que les decía hoy para las otras es que la diferencia es que estos ductos son patológicos, ya están afectados, son ductos irregulares, por eso la imagen es totalmente distinta a la que veíamos hoy. Si son calcificaciones mucho más delgadas, lineales, irregulares, que se van como ramificando, incluso pueden ser discontinuas, se habla de que pueden generar como cierta, o sea, van generando como letras en esas ramificaciones, pero esta va a ser la diferencia, digamos, con las lineales gruesas que veíamos hoy. Si bien las dos son depósito de calcio sobre los ductos, estos ductos son patológicos, son ductos irregulares afectados por el carcinoma. Claro, eso es lo que les iba a decir, hay crecimiento de células carcinomatosas adentro del ducto con necrosis central de eso, digamos, son células en general el que calcifica es el tipo comedocarcinoma, que es el que tiene necrosis, y lo que se calcifica es esa necrosis central dentro del ducto, y son irregulares porque la necrosis dentro de ese crecimiento de células neoplásticas va a ser irregular, ¿se entiende? En lo otro se calcifica un ducto que a lo sumo está dilatado pero la pared es lista de ese ducto, a lo sumo está inflamado crónicamente y demás, pero esto es lo que calcifica es la necrosis dentro del tumor, ¿se entiende? Por eso es tan irregular. Claro. Bien, y estas calcificaciones, no importa la distribución que tengan, siempre van a ser una categoría 4C. Bien, otro ejemplo en donde vemos esas son bien finitas, ven como ramificadas, que se van como juntando y soltando a algunas discontinuas, pero que forman, o sea, la descripción es como que forman letras, y este también. A veces la distribución puede ser un poco más grande, digamos, si no cercan por ahí lineal o segmentaria, en este caso creo que era una distribución regional, y sin embargo, sigue siendo una categoría 4C y siguen siendo las calcificaciones de mayor sospecha, así que siempre entonces dijimos era una categoría 4C y habría que estudiarlas con biopsia. En este caso creo que era un ejemplo de un carcinoma in situ, y el de al lado también. Los dos carcinomas in situ, la mayoría de los ejemplos de estas calcificaciones son de carcinoma directamente por la sospecha que tienen y el valor predictivo positivo en realidad. Bien, esto es lo que veníamos viendo hoy de por qué cada una se categoriza diferente y que usted me decía que las groseras heterogéneas, esto es lo que muestra el BIRRAT con respecto a los estudios y para definir el valor predictivo positivo que tienen cada una de las que tienen morfología sospechosa, bien, fíjense que las groseras heterogéneas tienen un 13% aproximadamente de valor predictivo positivo, las amorfas se llevan el 21% y las finas pleomórficas el 29%, por este motivo es que cualquiera de las tres se categoriza como un 4B, por el porcentaje que presentan de valor predictivo positivo. Y en cambio las finas, las lineales finas o lineales finas ramificadas por sí solas tienen un valor predictivo positivo del 70%, por ende ya son una categoría 4C directamente. Y lo otro a aclarar es que lo que decíamos hoy que si a estas tres se les suma la distribución también un poco más sospechosa van a subir ese porcentaje y van a pasar de categoría. Bien, con respecto a la distribución que ya venimos hablando un poco pero bueno, para aclararla del todo vamos a tener cinco tipos de distribución, la difusa que van a ser en forma dispersa por todas las mamas, la mayoría se dan en forma bilateral aunque puede ser unilateral, estas tienen un valor predictivo del 0%, siempre que veamos fíjense que todas las que veníamos diciendo que podían llegar a tener cierta sospecha si las vemos en forma difusa bilateral pasan a ser un BRAT2. La forma regional que tiene un valor predictivo del 26%, si bien es un poco más alto no deja de ser una distribución que por ahí nos deja un poco más tranquilos que el resto y ya después tenemos las que ocupan esta distribución regional ocupa un área de más de dos centímetros, ahora vamos a ver cada una igual. Y ya después tenemos la agrupada que tiene un valor del 31%, fíjense que las que habíamos descripto que si bien por ejemplo las redondas eran benignas, por tener esta distribución agrupada deberíamos ponerles un 3% para seguirlas, por ende nos agrega un poco de sospecha esta distribución, después tenemos la lineal con un 60% y la segmentaria con un 62%, ya las dos distribuciones más sospechosas que todo el resto y que nos agregaban las categorías en algunos tipos de morfolos. Igual ahora vamos a ver una por una. Esa sería la que sigue en la distribución de los conductos, por eso son las mayor sospechas. Sí, ahora están, o sea, hay ejemplos de cada una. En el caso de la difusa entonces dijimos que estaban dispersas por todas las mamas y en este caso las redondas eran un BRAT2, en este caso eran amorfas, estaban discretas como amorfas, también un BRAT2 y en este caso eran lineales gruesas, una distribución bien categórica digamos de benignidad. En el caso de regional ocupaban más de dos centímetros de diámetro, o sea, están como agrupadas pero en más de dos centímetros, y puede ser algunas que tengan igual morfología maligna. En este caso teníamos finas lineales agrupadas en más de dos centímetros, por ende eran regionales, en el caso del medio eran finas lineales ramificadas, también de distribución regional, y en este caso eran lineales gruesas y algunas con centro radiolúcido que seguramente sean del mismo tipo, pero también de distribución regional. con respecto a las agrupadas se definen agrupadas cuando son al menos cinco calcificaciones en un centímetro o más calcificaciones pero en menos de dos centímetros, o sea, las regionales más de dos, las agrupadas menos de dos centímetros, bien, acá vemos como estas redondas de forma agrupada, habíamos dicho que a estas les asignábamos un tres, y en este caso eran amorfas agrupadas y en las amorfas ya por tener la morfología sospechosa y estar agrupadas vendría a ser un cuatro. Bien, la otra distribución va a ser la lineal, estas lineales lo que hacen, o sea, no tienen más que eso que la distribución lineal por estar seguramente adentro de un conducto, ¿sí? Y teníamos en este caso las finas pleomórficas y si no recuerdo mal estas también, todas de distribución lineal, acuérdense que la distribución lineal les agregaba, digamos, todavía más, vendrían a ser más sospechosos incluso que el resto de las distribuciones. Y la segmentaria, por último, es la que mayor valor predictivo positivo tienen, lo que se cree es que están dentro de los conductos y sus ramas, por lo tanto, abarcarían casi un lóbulo de la mama, y esto lo que tiene de grave es que cuando vemos esta distribución hablamos en general de un carcinoma multifocal o extenso, ¿sí? por la distribución que tiene, la característica que tiene es que tienen como una base digamos, dirigida hacia el pectoral o hacia la pared torácica y el vértice dirigido hacia el pezón, esto entonces nos habla de una distribución como si fuera de un lóbulo de la mama, por ende, de un carcinoma extenso o multifocal. Bien, el cuadrito que vemos todos los años con cada uno con su valor predictivo positivo, recordar entonces que la linea y la segmentaria son las dos más sospechosas y que las agrupadas vendrían a ser un intermedio que nos modifican a veces la conducta seguida. Este es el resumen que les decía hoy, dentro entonces de la categoría 2 vamos a tener a todas las benignas, todas, 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 en el caso de las redondas y puntiformes, cuando son difusas y en el caso de las groseras heterogéneas y amorfas que vendrían a ser morfología sospechosa cuando son difusas también se las categoriza como un 2. El BRAT3 cuando son las redondas o puntiformes agrupadas es el único caso de microcalcificaciones en el cual les podríamos poner un 3 para vigilancia, no hay otro caso. El 4 dijimos que agrupaban a todas las de morfología sospechosa, todas, menos las finas lineales ramificadas, bien, todo el resto van a ser 4. ¿Cuáles? Las redondas y puntiformes cuando son nuevas, lineales o segmentarias o adyacentes a un tumor conocido, estas vendrían a ser las benignas pero que se distribuyen de forma sospechosa. En la categoría B vamos a tener las groseras heterogéneas, amorfas y esquinas pleomórficas cuando son de forma regional o agrupadas y en la categoría C es cuando las mismas que dijimos recién presentan distribución lineal o segmentaria que se suma, digamos, las dos probabilidades de malignidad se suman y suben la categoría a esas falsificaciones. Y por último, las finas lineales y lineales finas ramificadas siempre van a ser categorías C por sí solas, no importa la distribución que tenga. La única para aclarar que por ahí no se vio durante la clase es que se le puede poner vierran 5 cuando son finas lineales y lineales finas ramificadas, o sea, el último grupo cuando aparecen de forma nueva y con distribución segmentaria. Estas dos características sumadas a la sospecha de base de la calcificación que tienen, todo eso sumado podría ponerse, se le podría poner un 5, pero vendría a ser la última, la única excepción para ponerle 5 a las calcificaciones. Obviamente que cuando las calificaciones ¿Te llama la atención algo de ese cuadro? No, está bien, está perfecto el cuadro, Juli. ¿Te llama la atención a los más chicos? No, no, está perfecto. Por ahí corregiría el siempre porque abajo estás diciendo que si son nuevas y segmentarias es un 5, lo único, pero no, está perfecto. Claro. Porque ponés finas lineales que quedas siempre, no. Sí, no, 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 lo que pasa es que o sea, pero no es eso, lo que quiero que ellos vean. El BRATS habla de que siempre son un 4C y solamente en la parte de orientación digamos, habla de que cuando son nuevas y segmentarias habla de un 5, como que lo da totalmente aparte. Sí, sí, por eso, en realidad por el valor predictivo positivo serían un 4C, pero si le sumás entre las segmentarias que es la distribución ahí podría llegar a ponerla en 5. De todas maneras no, eso es una pavada que te digo, pero no, es otra cosa que quiero ver si ellos le llama la atención algo en esta clasificación, en esta categorización que vos ponés, que ustedes lo ponen y ya lo han visto. ¿Qué estaría faltando ahí? No hay 4A. No hay 4A, acuérdense que las micro calcificaciones no existe el 4A para micro, ¿sí? Eso antes por ahí pasaba, tiene que ver con el valor predictivo positivo, fíjense que las menos sospechosas que nombraba Juli dentro de las morfologías sospechosas que eran las groseras de heterogéneas ya tenían un valor predictivo positivo que entraba dentro de la categoría 4B. O sea, no existen las 4A, ¿sí? Y únicamente hay una excepción para poner un 3. O sea, que esto es importante porque las pacientes o son típicamente benignas y no hay que hacerles nada o hay que biopsiarles. Por eso la importancia de conocer esto en las microcalcificaciones, ¿no? Porque pasamos de no hacer nada a tener que biopsiar. Sí. Puedo preguntar algo con respecto a lo de nuevas, o sea, si viene una paciente que nunca se hizo una mamografía por causa y tiene una calcificación, por ejemplo, las que sean sugerentes de hacer biopsia, redondas o puntiformes nuevas o incluso el 5, las finas lineales que sean nuevas o segmentarias. ¿Se biopsia igual o se hace la que sigue? Yo te escuché todo cortado. O sea, se conectó él, le consume... Vos a las redondas si las ves agrupadas por primera vez, le podrías poner un 3, ¿bien? Pero, ¿para qué le pones ese 3? Para vigilancia y comparación con estudios previos. En el caso de que no tenga ningún estudio previo, por ende pasan a ser redondas nuevas y habría que ver no dejan de estar agrupadas, entonces pasarían a estar en control. En el caso de que sean, de que agreguen una distribución más sospechosa como la lineal o segmentaria, ahí sí creo que pasarían a un 4 y las biopsiarías. Después el resto, que son todas de biopsia sospechosa, todas van a 4 excepto las amorfas y heterogéneas, las velocidades heterogéneas que, de todas maneras, son un 2. Claro, o sea que lo que te determina es que la termina es biopsiando en la distribución, porque si tenés unas redondidas o puntiformes nuevas y son agrupadas, no las biopsias, pero si son nuevas y lineales o segmentarias, sí. Ah, por supuesto. Diría que sí, claro. Sí, porque vos vas sumando valores predictivos positivos para que te aumenten el grado de sospecha de esa lesión. De todas maneras, hay que tener muy en claro que la estabilidad en las microcalcificaciones no habla de benignidad. Están descritos cánceres in situ que han estado estables por más de 5 años. Bueno, esto es...